¡Hola, mi hermosa Rezenma! ¡A la verga! ¿Leona? ¿Hablando en español? Ya sé, ni yo no lo puedo creer. Pero si yo pensé que Leona era grinta. Pues no, cabrones. Mexicana aquí 100% y norteña. Ya sé, ni yo lo puedo creer. Me siento muy rara hablando en español, no les voy a mentir. Me siento fuera de mi elemento. Les prometí un video en español, así que... ¡Bienvenidos a este primero y ojalá no sea el último video en español que les toque ver! No, no les voy a mentir. Sí se siente algo raro estar fuera de mi elemento. Usualmente mis videos son en inglés, pero pues esta vez... Vamos a cambiarle un poquito. Vamos a hacer un intercambio cultural, si quieren así. Si eres nuevo a este canal, no te sorprenda que todos los demás videos estén en inglés. Pero te doy la bienvenida. Mi nombre es Leona y me dicen aquí la reina de la resina. Yo pinto y armo esas monitas chinas que todos los frikis les encanta coleccionar, pero lo llevo a un nivel extremo. Como dije, este es un pequeño experimento. Vamos a ver qué tal es bien recibido este video con la audiencia hispanohablana. Y primero que nada, déjenme explicar un poquito acerca de mí. Yo soy de México, yo vivo en el norte y como buena norteña voy a decir cosas o a lo mejor palabras que no me entiendan porque algunas son exclusivas de México y otras son exclusivas del norte. Así que si no me entiendes alguna palabra, ahí está Google. Honestamente, no voy a hablar en un español neutral para que medio mundo me entienda. Si no me entendiste en ese momento, pausa el video, busca Google y órale, palabras o dichos norteños y de ahí te vas a agarrar. Tampoco tengo pelos en la lengua. Me vale madres si te llegas a ofender o no de las cosas o de la forma en que diga las cosas. Si esa es tu onda, quédate. Aquí nos vamos a llevar muy bien. Nos vamos a agarrar acá, compas, bien buena onda. Pero si eso no te llama, mira, ahí está la puerta. Puedes ir a otro canal donde sí le importe. A mí no me importa. Bueno, ya con esa pequeña introducción al lado, ahora sí regresamos al meollo del asunto. En este canal estamos celebrando el vigésimo aniversario de la serie de Chovitz. Veinte años esta serie. A lo mejor muchos de ustedes ni siquiera estaban, ni siquiera habían nacido. A lo mejor estaban en pañales, quién sabe. No sé, pero para los que sí estábamos aquí desde ese entonces, pues les va a gustar el golpe de nostalgia que les estoy dando con esta pequeña serie. De esta pequeña serie de videos que les tengo planeado. El primer video que hice fue el de Chi, que obviamente está en inglés. Como dije, todo mi canal está en inglés. Este es el único video en español que ha salido hasta el momento. Esta figura la trabajé en vivo en Twitch en español, por lo cual el video que están viendo ahorita está en este idioma. Entonces ahora vamos a ver el proceso de Sumomo. Esa adorable y encantadora pequeñísima Persacom que nos enamoró de la serie. Porque honestamente era una pinche personaje bien graciosa y la neta, sí, una de mis favoritas de la serie en general. Y regresando al tema de los live streams, los estoy haciendo en Twitch. Así que si gustas caerle los domingos, ahorita no, porque cuando estés viendo este video probablemente habré salido de una cirugía. No se preocupen, todo bien. Es una cirugía electiva, pero voy a tener mi tiempo de recuperación y no voy a poder streamear por unas semanas. Así que para fin del mes que viene ya voy a reanudar todos mis streams normales. Este, caiganle al stream en español los domingos, caiganle el chismecito y este, acompañenme mientras que me hago pendeja trabajando. Digo, este, trabajo y este, platicamos un ratito porque casi nadie, nadie entra al stream en el español y pues nos agarramos una cura muy bonita. Antes de que empecemos, como todo buena youtuber, tengo que decirte que le des un me gusta al video, suscríbete al canal y pícale esa campanita para que te dé todas las notificaciones de todos los videos futuros que vaya a subir. Porque de ustedes dependerá si vuelvo a hacer otro video en español o no. ¿Por qué? Porque me toma muchísimo trabajo y esfuerzo hacer una producción así. Entonces, si hago todo este merequetengue y nadie ve los videos o no da el resultado que idealmente da el resto de mis otros videos, pues no lo voy a seguir haciendo. Entonces, asegúrense de suscribirse, darle me gusta y compartan, compartan con sus amigos frikis o sus amigos otakus, como sea que se digan allá por donde viven ustedes. Entonces, ustedes háganlo, difundan el video, dejen su comentario para que el algoritmo y los dioses del algoritmo lo noten y lo estén recomendando a más audiencia. Así van a poder ver más videos, pues sí, de la loca que anda pintando las monitas chinas. Y como lo dije antes, hacer un video así de bien producido, aparte de tomar mucho esfuerzo y mucho tiempo, tomar muchos recursos. Así que si gustas y si está dentro de tus posibilidades, no es nada forzoso, ni es voluntario. Si quieres pasar ahí al botón de súper gracias y dejar una pequeña propina, cualquier pesito ayuda, porque todo, todo, todo va directamente a ayudarme a hacer más producción de estos videos que a todos les está gustando por el momento. Y pues les digo, si ustedes me ayudan, voy a hacer más videos en español y porque tengo muchos proyectos de figuras que les podría gustar a ustedes, este, mis queridos amigos de Latinoamérica y por qué no de allá de Europa para los que hablen español de España, joder. Bueno, ya que terminé de cantinflear, ahora sí, vamos a lo que vamos. Hey, qué onda todos, nomás antes de empezar quería hacer una notita por aquí de que estoy saliendo apenas del cobicho y pues mi voz se va a escuchar un poquito ronca ratos, así que disculpen de antemano. Por cierto, no se preocupen, no me fue tan mal, nomás como una gripa leve, pero de todas formas, estar en cuarentena fue una culerada. Pero bueno, empecemos. Bueno, vamos a empezar a limpiar esta niña. Como lo dije antes, esta figura me la regaló una colega y no sé si la lavó o no cuando la empezó a trabajar, así que voy a hacerlo por si las dudas. Esto es muy importante porque si no lo limpias, la grasa del molde puede quedar en la superficie de la resina y no dejará que la pintura se adhiera bien. Y terminarás con descarapeladas. Ya que la lavamos hasta el culo, es hora de ver con qué voy a trabajar. Mi amiga empezó este proceso, pero creo que Rage quitió a medias y por eso me la dio, porque solo llegó a hacerle varios agujeros y medio los quiso rellenar, pero sin suerte. Así que lo siento mucho, pero ese trabajito que hiciste amiga, va para afuera. Ahora necesito mencionar que la figura está muy vieja. Estamos hablando de que tiene fácil unos 20 años y no sé si fue el casteo o qué onda, pero tiene muchísimas imperfecciones de resina excesiva en la superficie que hay que lijar. Bien, no sé qué mierdas estaba pensando el escultor cuando hizo esta figura, porque la cabeza está media hueca por dentro, como yo la tengo, pero no tiene nada de forma para que embone bien el cabello con la cara. Hay que rellenar y rehacer conexiones que de por sí no existían, porque esto no es nada aceptable para mí. Como necesito trabajar rápido con esto, estoy usando una masilla de plomero que endurece en 15 minutos, pero ojo, no lo uso más que para áreas internas. Para nada lo uso para correcciones o rellenos visibles en la superficie, porque no lija suave, queda como grumoso. Hace bien el paro, no más siempre me aseguro de embarrarle vaselina a la parte que no quiero donde la masilla pegue, para después separarla sin problemas. Y ya con eso arreglado, ahora sí, pueden empezar con el siguiente paso en este proceso. Dato curioso, fíjense a principio de año, tuve la suerte de viajar, por fin, después de no sé cuántos años, a Mérida, Yucatán, a visitar a amigos y familia. Y me tocó ir personalmente a la tienda distribuidora de la marca Vallejo en México. Y los señores que estaban ahí fueron muy amables y por fin alguien me pinche iluminó de cómo se decían ciertas pendejadas que no sabía cómo se decían en español. Entre ellas la palabra pinning en inglés, ahora ya sé cómo se dice en español, también primer, también ya sé cómo se dice en español. Así que si algún día ustedes allá, señores de Hobby and Arts, me llegan a ver este video, muchísimas gracias por haberme iluminado, porque ahora sí, ya sé cómo decirlo y ahora ya puedo usarlo en estos videos. Uy, ya ven, ¿quién dice que nada bueno sale de Yucatán? Hey, ¿entonces qué? ¿Nada bueno sale de Yucatán? Ché tu madre. Entonces, ¿no? ¿Nada bueno sale de Yucatán? Ni madre. Ay, ahorita me di Yucatán, me va a venir a matar. Chínganse, este es mi territorio, no pueden tocar aquí, cabrones. ¡Mare! Bueno, ya que me reí de los yucatecos un ratito, vamos a seguir perneando esta mugrosa. Chínganse, este es mi territorio, no pueden tocar aquí, cabrones. Chínganse, este es mi territorio, no pueden tocar aquí, cabrones. Y no puede faltar que como bono, el escultor me dejó una abertura bien bonita para corregir en la cabeza. ¡Yupi! ¡Qué emoción! ¡Gracias! Ahora, aquí hay un problema muy grande. No tiene ninguna pinche llave de conexión en su faja que conecte a su espalda. Esto necesita que literalmente le haga yo el trabajo del escultor que fue un huevón en hacerlo, que es básicamente hacerle las llaves de conexión para que no giren y queden estables en su lugar. Y eso también va para sus brazos, porque para nada están estables y andan girando por todos lados. Y para corregir eso se va a necesitar bastante masilla. No se diga que toda la figura tiene rayaduras e imperfecciones que necesitan rezanarse. No sé si fue casteada así o si mi amiga le dio en la madre, pero ahora sí me toca a mí arreglar todo esto. Y como dice mi estimado riquita folla, ¡ni pedo a chingarle! Y para los que no supieron, esta figura la trabajé en vivo. Y miren, ahí están ustedes todos chismosos que estuvieron conmigo en el proceso. Ok, ya que el perneo estaba listo, es hora de rellenar esos malditos huecos que quedaron con masilla y pues rezanar lo que faltó. Muchos me van a preguntar que qué es esa pasta amarilla. Esa es masilla de poliéster y ahí la tengo en mi lista de compras de Amazon en la descripción para que lo lean y no anden jodiendo al rato. No sean huevones y lean un pinche poquito. Para los detallitos de la Shakira de la faja, honestamente iba a ser un dolorón de cabeza intentar limpiar las líneas de molde entre cada una. Y mi lado perfeccionista tampoco le gustó lo desigual que estaban esculpidas. Pero lo voy a dejar por ahora a más al rato regreso a darle una solución a esto. ¡Gracias! 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 You are safe with me And I will stay with you until the end You are safe with me 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 Gracias por ver el video. Parece algodón de azúcar. Diabetes, qué rico. Para pintar la piel, voy a usar la misma pintura que usé con Chi, que fue Mr. Color, La Chibus Naranja. Y también en esta ocasión me acordé de enmascarar esos ojos con máscara líquida porque va a estar algo complicado pintarlos más al rato y necesito prepararlos bien para eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como siempre le vamos a aplicar sombreado con gises pastel. Recuerden que para que el polvo se pueda adherir a la superficie, tienes que a huevo sellar con mate y ya que terminas de sombrear, entonces vuelves a sellar con el acabado que le quieras dar, ya sea mate, brillante o satinado. Y así queda cerrado en su lugar. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé cómo se diga en español, lo compré en Office Depot y solo decía tac. Bueno, el punto es que voy a usar esto para enmascarar áreas súper inconsistentes, pero lo malo es de que no es perfecto y tendré que darle varios retoques cuando termine. Ahora sí, vamos a preparar esos ojitos. Usualmente los pinto a mano y uso varias capas para hacer esos degradados de colores. Pero, pero, este estilo de ojos es muy particular y no creo poder hacer ese efecto con el pincel. Lo tengo que hacer con el aerógrafo, por lo que tengo que intentar delinear el área de la pupila lo mejor que pueda para pasarle la pintura y hacer ese degradado. Ok, como disclaimer, quiero decir que yo no he hecho esto antes, para nada. Sé que hay una onda ahorita entre los japoneses que andan haciendo el uso de lacas y esmaltes para pintar los ojos con el aerógrafo, pero honestamente no tengo muchas ganas de aprender a hacerlo ahorita y pues me voy a ir con este método para ver si pues da el gatazo. Bueno, mientras eso lo dejo a un lado por un ratito, voy a regresar a terminar de pintar el cuerpo. El traje de su momo es un rosita muy muy tenue, así que voy a tomar un blanco y mezclarlo con rosa transparente para darle ese tono que quiero. No me pregunten cómo le hago para determinar qué pinturas usar. La neta, no sé lo que estoy haciendo a la mitad del tiempo y solo uso las cosas que en mi cabeza creo que funcionan. Así que, así es como le hago. Eso sí, tengan mucho cuidado de limpiar bien su pinche aerógrafo, porque si no, el hijo de su pinche madre te va a escupir en la jeta y te va a arruinar tu trabajo. Porque se crea una pinche diva y si no está limpia, no está contenta. La hija de puta. La hija de puta. Ahora sí, a darle a los ojos. Tiene un color ni rojo ni café, pero algo en medio. Por eso decidí mezclar este rojo con este café transparente para hacer ese degradado en los ojitos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y de paso arreglamos esas escarapeladas en la espalda. Esta que está al lado realmente va a estar cubierta por la manga, así que ni la voy a tocar porque ya me dio hueva y ya quiero acabar con esto. ¿Se acuerdan que les dije que el enmascarado con tag no era perfecto? Pues sí, este es el resultado. Gracias por ver el video. 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 No pude. No pude realmente hacerle el video. Gracias por ver 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 el video. Y donde uno me salga con la pregunta del por qué estoy imprimiendo el icono de salvar, puta mano, botré un balazo. Voy a ponerle su disqueta en su manita y el resto los voy a usar como la base. La chamaquita muy dentro de mí dice que no debería de estar haciendo esto. Se me va a perder la información que tengo guardada ahí. Traumas de la infancia. Tapas de la infancia. bueno espero que les haya gustado el proceso de su momo honestamente aunque sí me frustré en muchísimas ocasiones y si salieron mal muchísimas cosas no puedo quejar es una figura muy viejita y pues hice lo que pude con ella a duras penas pero hice lo que pude con ella como dije antes este es el segundo vídeo de una miniserie de tres que estoy haciendo el primero fue de chi vayan desde una vuelta chequen el vídeo activen los pinches subtítulos porque no están jajar jajar codeados como lo ven aquí vayan allá activen los subtítulos con el botoncito de cc porque luego hay gente dice leona que está subtitulado pero no lo veo y piquen en el estúpido botón por favor falta uno más que es el de freya entonces espero y se queden para el próximo vídeo porque en este vídeo voy a hacer una base comunal para las tres figuras así es la base de chi es temporal la base de su momo aunque le puse los disquets honestamente los colores como que no contrastan bien con ella y a lo mejor los cambie o los pinte de negro desafortunadamente fueron los únicos que pude encontrar porque son reliquias de este punto a lo mejor los pinte de negro o a lo mejor los modifique un poquito pero la base que voy a hacer para las tres figuras se van a ver las tres muy bonitas se van a ver uniformes y este proceso no lo van a ver hasta en el último vídeo cabrones así que suscríbanse y aparte asegúrense de seguirme en todas mis redes sociales acuérdense aunque esté todo en inglés hablo español obviamente entonces ustedes síganme ustedes van a ver todos los proyectos que tengo por sacar y los que estoy trabajando en el momento así que bueno eso fue todo de mi parte esta vez recuerden de dejar un comentario abajo para que los dioses del algoritmo capten su atención y propaguen este canal y este vídeo sobre todo a más gente que no me conoce estoy tratando de llegar a esos 100 mil suscriptores así que no sean culeros cabrones y ayúdenme ayuden y hagan el paro esta paisana para llegar a esa pinche meta y decir que una mexicana ya se ganó su su plaquita de youtube y decir que es alguien que es triste bueno los dejo muchachos mis queridos resino manos pero los veo en el próximo vídeo y por favor no se preocupen yo voy a estar bien eso espero y este los quiero mucho y hasta la próxima los veo ok y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!